Bueno, como ya sabemos, muchas cosas han pasado, como que Spring Bonnie lo dañaron. Solo miren esta imagen. Bueno, continuamos con el video. Deberían sacar una forma de Golden Freddy, un time de Golden Freddy y también un Rockstar Golden Freddy. Sería que es muy buena idea. Y Bluestrap deberían añadir cosas de los personajes no dañados, como esta imagen de Scrab Baby y como esta imagen de Golden Freddy. Son una de las mejores que he hecho. Y miren, aquí está, aquí está Golden Freddy y aquí está la versión de Golden Freddy no roto. Y como ya sabemos, Enarch no roto. Está Enarch. Está Toy Bonnie. No sé por qué elegí esta versión de Toy Bonnie. Acá está el otro Toy Bonnie. Ahí está Toy Chica que me quedó re rara. Ahí está. Aquí está Fredbear. Y como ya sabemos, los animatrónicos lo único que hacen es matar al guardia. ¿Por qué matan al guardia? Porque ellos por visión de la noche ven cosas moradas. O sea, como ellos ya saben que el guardia morado, o sea, William Afton los mató. Nos conocí como el hombre morado. Mató a las almas que tiene adentro de los niños. O sea, los animatró. Y entonces, ellos buscan venganza por el asesino que los mató. Entonces, están buscando al que los mató. Y ellos creen que el guardia es el asesino que los mató. Y lo ven, el traje, como es como azul, ven como si fuera morado. Y lo intentan atacar. Y entonces, cuando tú crees que no ha pasado nada, te van a atacar los guardias. Los animatrónicos. Y no sé por qué no sacaron el juego de Spring Bonnie Fredbear. No sé por qué no lo sacaron. Pero solo sé que debería salir esto. En Final Fantasy 5. Pero continuamos con el video. Ustedes ya saben que es mi primer video de Snap. Entonces, yo solo estoy explicando cosas que sé. Por lo menos de Snap. Entonces, ¿los almas de los niños buscan salir de los animatrónicos? Eso es cierto. Porque en una foto de los animatrónicos se muestra que Freddy se intenta arrancar la máscara. Eso es muy vital. Los animatrónicos no deberían hacer eso si no quisieran salir de los animatrónicos. Y como ya sabemos, chao. Gracias. Gracias. Gracias.